Este domingo, primero de mayo, celebramos el Día Internacional de los Trabajadores. El Comando Nacional Unitario, donde estamos la CUL, la CTC y la CGT, llama a todos los trabajadores del país a movilizarnos pacíficamente en todas las capitales de departamento, en los sitios tradicionales, para expresar nuestra inconformidad con las políticas laborales y sociales del presidente Duque, que no han solucionado ninguno de los graves problemas que afecta al pueblo colombiano. El hambre, la desigualdad, continúan creciendo, tal como lo demuestran las recientes cifras del DANE, mientras la concentración de la riqueza se continúa desarrollando en gran escala. En materia laboral, el 62% de los trabajadores y trabajadores están en la informalidad laboral. Las tasas de desempleo bordean el 13%, 3 millones aproximadamente desempleados. Y hay una violación sistemática a la libertad sindical en Colombia, lo cual denunciaremos próximamente en la conferencia de la OIT, para que Colombia sea incluido en la lista de los países que más violan los derechos laborales en el mundo. El Comando Nacional Unitario invita a todos los trabajadores colombianos a movilizarnos pacíficamente y masivamente este domingo primero de mayo.